Hola amigos, buenos días, bienvenidos a nuestra señal en este día súper especial, un día despejado, gracias a la intercesión de María Santísima. Aquí estamos y venimos a dar gracias, a dar los buenos días, a venerarla, la Madre de Dios, Madre de la Iglesia, Madre nuestra, la que nos acompaña, la que nos consuela, la que intercede por nosotros, la que desea en su corazón nuestra propia conversión y por supuesto nuestra propia salvación. Virgen Santísima, venimos ante tu presencia el día de hoy para solicitar tu petición, tu intercesión por el Papa, por la Iglesia, por todos los sacerdotes, por todas las monjas, los misioneros, los que predican la palabra, los evangelizadores, los catequistas, los maestros, los animadores de la fe y también te pedimos por todos los enfermos, por las benditas almas del purgatorio, por nuestra propia salvación, por la conversión de los pecadores, así como hiciste en las bodas de Caná, Virgen Santísima, cuando faltó vino, te acercaste a Jesús, con la plena confianza que Él puede obrar, también hoy nos acercamos a ti. Si presentan nuestras necesidades ante ti, Jesús, la necesidad de más fe, de más conversión, o quizá hay personas que nos miran, que tienen una petición especial de alguna enfermedad, un familiar enfermo, un familiar que necesita ayuda, acudimos a ti, Madre Santa, porque nos tomas de la mano y nos llevas a Jesús. Nuestro deseo es hacer la voluntad de Jesús. Nuestro deseo es adorar en espíritu al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias, Madre mía. Hoy te saludamos diciendo, Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Santa María, Madre de Dios. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Santa María, Madre de Dios. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Las peticiones que nos han llegado a través del WhatsApp. Pedimos a la Virgen Santísima que intercede por la conversión de un hijo para que ese hijo sienta en su corazón el amor de Dios y se acerque a la iglesia, a la misa, a la oración, a la palabra para que reciba a Dios en su corazón. También pedimos a la Virgen Santísima porque una madre pide por su hijo que tiene un dolor de cabeza que le provoca dolores intensos y que María, la Virgen Santísima, lo presente ante Jesús para que obre un milagro de igual forma de un joven que tiene un tumor en la cabeza. Ese tumor le ha provocado ceguera temporal. Creemos en el poder de la intercesión de la Virgen Santísima ante Dios y Dios va a obrar. De esta forma, de esta forma presentamos ante la Virgen Santísima las peticiones que nos llegan a través del WhatsApp que lo dejamos aquí en pantalla. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias amigos, amigas, hermanos y hermanas por seguirnos en este canal. Adjunto dejamos nuestro WhatsApp si deseas enviarnos una petición. Todos los días lo presentaremos ante el Santísimo aquí en la parroquia San Williams y también lo presentaremos para pedir la intercesión de nuestra Madre Santísima. Gracias, que Dios les bendiga. Si Dios permite y la Virgen Santísima así lo desea, regresaré mañana nuevamente. Gracias. Gracias.